Cristiano amenaza con irse y el Madrid no mueve ficha. Y no la mueve porque Florentino está convencido de que tienen la sartén por el mango. Cristiano pide 75 millones brutos. Pasaría de ganar 21 a ganar 37 millones y medio limpios. Suficiente como para estar mejor pagado que Neymar y acercarse a Messi. Y para solucionar su grave problema con Hacienda. Ahora mismo la postura del club es muy clara. No quiere tocar el contrato de Cristiano Ronaldo. Cree que hay que respetar lo firmado y no quiere subirle el sueldo a un futbolista que cumplirá 34 años el año que viene. Y esa decisión ya la sabe Cristiano Ronaldo. José Ángel Sánchez y Jorge Méndez se reunieron el pasado martes y el director general, mano derecha de Florentino, le dejó claro que no le van a subir el sueldo y que si quiere salir no va a ser negociando. Si Cristiano se quiere ir, el Madrid quiere los mil billones de la cláusula de rescisión. Esta postura de fuerza se basa en algo que el Madrid cree que es clave. El club sospecha que Cristiano no tiene ofertas para salir del Madrid. Florentino quiere centrarse ahora en seguir buscando un nuevo entrenador. Cristiano está en Portugal, concentrado antes de debutar en la Copa del Mundo. El pulso por la continuidad del portugués lo está ganando el presidente. Gracias. Gracias.